Pues ha habido muchas especulaciones en el cliente, pues ahí se ha hablado de varias cosas, pero la verdad es que vamos a alguna otra encomienda que nos hace el señor gobernador, que nos hace de apoyo en otros lugares, pero bueno, también tendré que esperar los tiempos y las formas para que esto suceda. Entonces, vamos a ir a otra encomienda. Específicamente, ¿dónde sería? Pues hasta ahorita, todo lo que sea, parece ser que vamos a abrir algunas cuestiones en el cliente.